¿Su organización es incluyente? ¿Cuenta con servicios y productos accesibles para la población sorda? Contar con un intérprete de lengua de señas disponible de manera virtual es un ajuste razonable para el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas. Con Servir encontrarás Disponibilidad inmediata de intérpretes Calidad y satisfacción del servicio Respaldo de Fenas Call Entidad con más de 35 años de trabajo en inclusión y accesibilidad Soporte técnico garantizado Adquiere Servir a precio del 2020 Promoción vale hasta el 28 de febrero del 2021 Si lo compras antes de esta fecha, lo adquirirás a 5.350.000 pesos el año y cada usuario 252.500 pesos Contáctenos 321-223-4986 La accesibilidad, un compromiso de todos La accesibilidad, un compromiso de todos